todo por escrito, temas de competencias personales, por escrito, todo por escrito, ¿no? Y dices, oye, pero pues es una evaluación, ¿por qué la gente va a estar feliz de que le evalúen más veces al año, no? Y dices, bueno, porque realmente la gente buena, los profesionistas valiosos, buscan retos, buscan crecer, buscan que les digan en qué quieren mejorar, o sea. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de OnSchool. Hoy me acompaña Enrique Motolá, socio y director de crecimiento en la consultoría medioambiental llamada TRI. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre cómo crear un buen ambiente en la empresa, cómo hacer para que todo el equipo estemos felices y por ahí le hago un par de preguntas un poco más personales, pero que me interesaba muchísimo. Así que si quieres saber más de Enrique, checa la descripción en este episodio o entra a dementes.mx para saber un poco más. Ahora sí, vamos con el episodio. Enrique, bienvenido a un episodio más de OnSchool. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Y no voy a hacer el cuento muy largo. Quiero que empecemos a platicar hoy sobre ambiente laboral, cómo hacer que la gente rinda más, esté feliz, se sienta chido trabajando donde están. Es un tema en el que justamente hoy estoy viviendo en demente. Estamos empezando a crecer el equipo y la preocupación constante es en qué me enfoco, qué vale la pena, tengo que regresar y hacer misión, visión, valores, cultura, todo eso, o importar más otras cosas. Entonces, Enrique, quiero que me des todas las respuestas. Y dime por dónde empezamos, por dónde empezamos y bienvenido otra vez. No, hombre, increíble. La verdad es que muchas gracias por la invitación, Diego. Es algo que me encanta. O sea, me encanta hablar del tema, ¿no? O sea, que es un subapartazo a cierto punto de cultura y por dos lados, ¿no? O sea, bueno, a mí me gustaría prácticamente tocar tres puntos, ¿no? O sea, sí me gustaría arrancar con la frase, ¿no? O sea, el espacio de trabajo, el ambiente de trabajo, para mí es como una obra de arte, ¿no? Es como una pintura, una escultura. O sea, es mucho trabajo, es trabajo minucioso. O sea, hay muchos factores que pueden decir que sea el resultado final bueno o malo. Y te lo puedes echar en cualquier momento. O sea, un mal pincelazo, una mala decisión. Acabas con todo y medio tienes que volver a empezar, ¿no? Entonces, yo la verdad es que te quería platicar, o sea, me gusta platicar este tema en mi experiencia, ¿no? Porque yo, pues, me tocó ser empleado, entry level, que nadie te pelan. O sea, tu opinión no vale nada, ¿no? Después de que ya estuve más un tema de gerencia, gerencia senior, donde, pues, ya me tocaba dar algo de voz, ¿no? Y de repente tenía voto. Y ahora, pues, ya es como socio de una empresa, ¿no? No era así que, pues, el culpable soy yo. No le puedo echar la culpa a nadie, ¿no? Entonces, básicamente, me gustaría platicarlo sobre tres líneas, ¿no? O sea, tres puntos para mí que son primordiales, porque es un tema enorme. El primero es que no hay un mission accomplished, ¿no? O sea, no hay un ya, ya, ya. Ya acabamos. Piedra y para toda la eternidad, ¿no? O sea, el crear un ambiente laboral es un trabajo constante, ¿no? O sea, así como aprender, ¿no? Nunca acabas de aprender. Cuando dijiste, ya, ya llegué a mi objetivo, te das cuenta que hay un mundo afuera y le sigues y le sigues y le sigues, ¿no? La verdad es que eso hace que me siga apasionando el tema. La segunda parte es que para mí, en un tema de ambiente, ¿no? De cultura laboral, de ambiente laboral positivo, siempre hay dos componentes, ¿no? Hay componentes duros y hay componentes suaves. ¿Qué es un componente duro? Pues, todo lo que involucra inversión, ¿no? Oye, pero, pues, no por poner un beanie bag o por tener una silla súper ergonómica o por tener una computadora bien padre. Pues, tienes un buen ambiente laboral, ¿no? Una mesa de billar, una mesa de ping-pong. Así es, la mesa de ping-pong. Oye, chido, oye. No, es que no puedes jugar porque hace ruido y los cafés se enojan. No sirve de nada, ¿no? Sí. Por otro lado, si tienes una computadora que se está atorando cada cinco minutos y se te cae el internet, pues, tienes personas frustradas y tu ambiente laboral también está de la patada, ¿no? Entonces, dices, oye, pues, híjola, pues, entonces, ¿cómo le hago, no? Y la verdad es que sí hay un estándar. O sea, lo importante es que sí hay un estándar para esto, ¿no? Y ahí, ahora sí que me voy a permitir el comercial, ¿no? Nosotros, como empresa, nos dedicamos, nuestro propósito, ¿no? Es inspirar y generar actuación por la sostenibilidad y calidad de vida de las personas, perdón. La parte ambiental, ¿no? Lo hacemos a través de mejorar los edificios, el diseño, la operación de una forma rentable para que sea buena para el medio ambiente, ¿no? Y la segunda parte de mejorar la calidad de vida de las personas, eso es algo que no siempre lo platicamos, ¿no? Pero es prácticamente de lo que vamos a hablar ahorita. Y sí hay estándares, ¿no? O sea, nosotros básicamente manejamos dos tablas nutricionales, si quieres hacer un símil, ¿no? Uno es la certificación LEED, que es Liderazgo de Energía y Diseño Ambiental, que te permite comparar qué tan ambiental, o sea, y sobre la misma base, ¿no? Una nave industrial en Chihuahua, una torre, la torre top aquí de Monterrey, ¿no? Y un estadio nuevo en Yucatán. O sea, te da una tabla nutricional que te permite comparar temas, ¿no? Y eso, ¿por qué te ayuda? Oye, pues porque el hecho de puramente incrementar la calidad del aire, ¿no? Incrementa aumentos de productividad. O sea, hay casos registrados de hasta un 11% aumento de productividad en el personal, ¿no? Y hay otros, ¿qué dices? ¡Guau! Sí, o sea, eso tiene que ver con las ventanas, con si la luz molesta, que si los colores, que si... Todo. Mira, hay cosas, hay cosas, hasta por ejemplo, digo, aquí ves que tenemos una ventana, por ejemplo, en la oficina de nosotros está certificada LEED Platino, ¿no? Que es lo más alto. Toda persona tiene acceso a una vista exterior, a vegetación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo estoy en mi oficina viendo números, diciéndome cabeza y demás, y de repente va a pasar un colibrí. Y de repente veo un pájaro carpintero, y los que están abajo ven gatos, perros, hasta tlacuaches, hombre. O sea, ¿sabes? Y eso finalmente sí te quita más estrés que de repente voltear a ver Facebook o Twitter o cualquier otra cosa que te estresa más todavía, ¿no? Ya. Entonces, digo, eso es... La otra es WELL, que literal es bienestar, tal cual, ¿no? Que te mide aún más cosas. O sea, se mete hasta con temas del ciclo cicadiano, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, el ciclo cicadiano, tú sabes que afecta desde tu capacidad de dormir hasta respuesta inmunológica, hasta un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues aquí ya se mete en tema donde ya entra un poquito también la parte dura de inversión. Porque, por ejemplo, cuando certificas así una oficina o un edificio, pues hasta manejas el ciclo lumínico, ¿no? Ok. ¿Para qué? Para que una persona sea súper productiva durante el día y conforme se va acabando la jornada, ajá, vaya bajando, vaya bajando, llega, duerma bien, duerme bien, descansa y al día siguiente con todo, ¿no? Entonces, ya son cositas que algunas tienen. Que esas son las cosas más peligrosas que le pasa a la gente que trabaja en turnos de noche, que aunque digas, bueno, y al día siguiente se duerme un rato y demás, por el simple hecho de cómo trae volteado y no le da la luz y tal, se empiezan a chisquear la gente, ¿no? No, totalmente. O sea, y de hecho esta certificación, pues la desarrollaron, sí, ingenieros, mecánicos y demás, pero también doctores, ¿no? O sea, porque tienen que tener toda una base científica. Y aquí es donde vas y, o sea, donde ya te ves, oye, si tengo un edificio, ¿no? Tengo mil personas a un edificio y le aumento la productividad 0.5, 1%, que es algo súper conservador, ¿no? O sea, multiplica ese 1% por el coste de tu nómina. Es un dineral que te puedes ahorrar. ¿Por qué? Porque te mejora temas de ausentismo, te reduce rotación, te aumenta atracción de talento. Por ahí hay un estudio que dije, bueno, ya están muy chiflados estos, ¿no? Que decían que en ciertos estados, para ciertos puestos, las personas hasta aceptaban menos salarios y su espacio de trabajo era mejor. Ni igual, pues cada quien, ¿no? Pero eso mide lo que no mide el Great Place to Work, ¿no? Porque esa certificación que se hagan Great Place to Work, pero que esas más bien... Oigan, llérenme las encuestas, cabrones, y para poder estar certificados, ¿no? Sí, hijo, la verdad es que... Dilo, dilo. Las metodologías ayudan. O sea, te das cuenta de Blindspot. O sea, nosotros con todas buenas prácticas, el año pasado nos acabamos de certificar ESR, y aún así nos dimos cuenta de cosas que no le veíamos importancia, y a la hora de ver temas de diversidad, por ejemplo, ¿no? Que aquí somos 50% hombres y 50% mujeres, ¿no? Pero el hecho de repente tener una política que diga una línea, había personas que sí les hacía una diferencia, ¿no? Y a nosotros, pues nosotros, oye, así somos, decíamos, así es, hemos sido toda la vida. Decir, pero yo ver ese letrero en tu anuncio de reclutamiento a mí me hace una diferencia. Guau, ok, ¿no? Entonces de repente sí te das cuenta de cosas, ¿no? Y la verdad es que todos esos estandarios, o sea, por ejemplo, Güell también se mete, sí en el tema de iluminación, calidad del aire, temperatura, pero también se va a un tema de nutrición, buenas prácticas, prácticas más de recursos humanos, ¿no? Y realmente, pues eso es lo que más me gustaría hablar, porque eso realmente hay cosas que son, híjole, la de nulo bajo costo, ¿no? Que puedes atacar y que funcionan de una forma, de una forma bastante bien, ¿no? O sea, hay cosas, por ejemplo, ¿no? Cuando construyes un interior comercial o un edificio, pues tienes muchas veces temas lo que son compuestos orgánicos volátiles, que se llaman VOCs. ¿Qué es un VOC? Es el olor a carro nuevo. Ya. O sea, compras un carro, entras y dices, ¡ay, qué rico huele, huele a carro nuevo! Pero son plásticos y químicos y te hacen daño. Es lo que hace también cuando aprendes el clima y que dicen que eso que estás oliendo y así, pues es todo el plástico que está cuando se calienta el carro. Ajá, estás respirando puro murero, ¿no? Entonces, o sea, hay prácticas como, por ejemplo, cuando recién vas a inaugurar una oficina, literal, haces un flush out. O sea, el equivalente a prender el aire acondicionado y bajar las ventanas y dejarlo corriendo, ¿no? O sea, para que cuando estés en un espacio de trabajo y es una casa, una oficina, realmente es un espacio bueno, ¿no? Entonces, digo, esa es la parte dura, ingenieril, ¿no? O sea, lo que puedes medir. O sea, literal, mides partículas por millón. O sea, y te vas sobre eso. Ahora, también está, dime. Voy a hacernos una recapitulación. Decías que hay parte dura, o sea, componentes duros y componentes suaves que impactan la cultura del trabajo y el ambiente laboral. Pero dentro del duro, no toca hay una división más, ¿no? Que es los perks o los extras, como lo bonito, que si la mesa de billar que hablábamos, que si los sillones de colores, que ese tipo de cosas. Pero luego también hay una parte del componente duro, que son estas cosas de que si el clima lo hace bien, que si el tipo de luz es la correcta, que tal. Que son cosas físicas que requieren inversión, pero que tienen un impacto en el bienestar de la persona que a veces no nos estamos fijando, ¿no? No, y te digo, nosotros nos hemos dado cuenta, porque pues obviamente con el tema de COVID, todo el mundo a casa, ¿no? Y pues todo el mundo se llevó computadoras y como a la semana los más animados, oye, ¿me puedo llevar la silla? De que, pues sí, llévatela, ¿no? Y así, bueno, ahorita ya no tenemos sillas en la oficina. Oye, pues eran sillas buenas, bueno, son sillas buenas, son sillas ergonómicas, ¿no? Que tú dices, no, pero la sala de mi casa está bien padre y está toda colchonada. Pues sí, pero no es una silla para estar sentado ocho horas diarias, ¿no? Y que son cosas que nadie se da cuenta. Ahorita es lo que te decía de las vistas. Digo, no sé si te pasa a ti, yo aquí te digo, como estamos solos, pues sí venimos a la oficina. Pero hay gente que dice, es que llevo todo el día viendo una pared blanca, me estoy volviendo loco. O sea, estoy cambiando un cuadro. O sea, puse un clavo y estoy poniendo cosas cada una o dos semanas porque, pues, te sientes prisionero, ¿no? Y la verdad es que el hecho de perdido el tener una ventana te ayuda a esa parte, ¿no? Entonces te digo, sí, está la parte dura, que son inversiones, perks, inversiones tal, que volviendo lo primordial, que es lo que desgraciadamente no se ve y nadie lo agradece a veces, ¿no? O sea, oye, tener una buena silla, una buena computadora, un buen ambiente de trabajo, pero es lo que sí duele, ¿no? O sea, cuando no lo tienes, te empieza a doler y te das cuenta, ¿no? Y lo otro, los perks, está padre. O sea, nosotros tenemos una mesa de futbolito y sí la hemos usado, pero, pues, la silla la usas toda la semana. Es como una cama. Es como una cama que dices, pues, hasta la mitad de tu vida ahí tiene que ser una cama chingona porque si no, andas valiendo a queso. Aunque nadie más lo vaya a ver. Oye, y entonces, en la parte suave, ¿qué hacemos? En la parte suave, para mí, hay, y ahí voy a mi tercer punto, ¿no? O sea, la verdad es que hay un libro que ahorita te cuento la historia de cómo llegamos a él que se llama Worth Doing Wrong. Es un libro chiquito, muy sencillo. La verdad es que a mí me encantó porque primero vi la conferencia y después el libro. Pero básicamente lo que dice es que vale la pena regarla. O sea, no solo arriesgarse, sino que vale la pena regarla, ¿no? Y te platico un poquito cómo dimos con esto. Fue en la Universidad de Entrepreneurs' Organization hace, creo que 2016, 2017, de casualidad conocimos al expositor, ¿no? Porque era un panel chiquito, no era un main event ni nada, nos tocó en la mesa, en la cena, platicamos, casi, casi por compromiso fuimos, ¿no? Después se la dijimos, oye, fuimos por compromiso, increíble, pero bueno, fuimos y nos decía, mira, yo tengo una empresa, tengo X años con la empresa, ¿no? Pero al décimo año, de repente, yo estaba manejando mi empresa de 200 empleados al estilo tradicional, ¿no? Capataz. O sea, látigo, me enojo, te corro, te amenazo, yo haciendo corajes todos los días, la gente enojadísima, ¿no? O sea, fatal. Todo mal. Y en una de esas, de repente llega un empleado y se empieza a quejar de que, oye, es que el pastel de mi cumpleaños, la verdad es que el pastel no era el que yo había pedido, yo había pedido otro, y además cuando me cantaron en las mañanitas no estaba todo mundo, entonces salió súper chazo y total, y lleva como media hora quejándose el empleado, ¿no? Cuando tuvo una epifanía y dijo, a ver, a ver, a ver, ¿por qué damos pasteles? O sea, ¿por qué realmente damos pasteles? O sea, cuando eres... Se lo hubiera regalado pasteles de cumpleaños a los, a los, a los empleados, ¿no? O sea, un pastel de cumpleaños al empleado, ve, mañanita, trae a un godín por excelencia. Ajá, como los tacos. Así es. Y ya, y dice, oye, estoy aquí perdiendo mi tiempo, ¿no? Paro la operación, o sea, hay cuatro, cinco más pasteles de repente la semana, ¿no? Paro toda la operación media hora, y, ah, feliz, o sea, y aquí me están reclamando esto, ¿no? Entonces dijo, ¿sabes qué? A la goma, no cake policy, ¿no? Entonces dijo, voy a poner un no cake policy. Y dice, bueno, pues que gandalla, ¿verdad? Dijo, no, o sea, lo que hizo es saber, ¿cuánto me sale el pastel? O sea, el pastel valía 20 dólares, ¿no? Bueno, X. Pero, y además, todo lo demás. Mi tiempo, el tiempo, pum, 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 oye, si sumas la hora de cada persona, es una lana. Sacó una lana y dijo, oye, a ver, si este pastel es para darle un reconocimiento personal, ¿por qué lo ando haciendo aquí de la forma, de una forma que ya no es efectiva, ¿no? Entonces, básicamente dijo, ¿sabes qué? De ese dinero voy a agarrar y voy a mandar un cheque de 100 dólares a la casa de la persona con una nota mía o de alguien, o de su jefe, diciendo gracias por papá, dices, bueno, ok, bien, oye, un cheque de 50 dólares el día del cumpleaños de la esposa, ok, y un cheque de 5 dólares a todos sus hijos el día de su cumpleaños. Dice, ¿tú crees que la media hora que perdí con el pastel se compara a recibir una notita en letra fatal de un niño de 5 o 6 años diciendo, my dad has the best job in the world? Dice, ya, güey, entonces, ¿qué fregados andamos haciendo pasteles? Entonces, con eso, obviamente empezó a hacer un montón de cambios en la compañía, y la verdad es que después de esa plática nosotros llegamos y dijimos, ah, caray, o sea, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? o sea, entonces, básicamente, lo primero que hicimos, lo típico, ambiente laboral, encuesta de satisfacción laboral, ¿no? que esa parte yo, o sea, sí es algo que tienes que hacer. Hacimos una encuesta, llevamos años haciéndola, siempre salía entre 9 o 10, ¿no? con una participación, yo creo que 50, 60% del oficio. Entonces, ¿todo el mundo estaba contento? No, había mucha gente, muchas personas molestas, inquietud en el equipo, pero pues nuestro ego y conciencia, tranquilo, ¿no? está, 9, 9.5, con ganas. ¿Sabes qué? Empezamos a buscar, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer la encuesta de EMPs, ¿no? El Net Promoter Score de Bain, pero, por ejemplo, funciona igualito, ¿no? Funciona igualito. Y vamos a empezar a publicar los resultados. ¿Qué pasó? Sorpresa, ¿no? Nuestro score bajó de 8.8 a 9, en promedio generalizado, pero el NPS, digo, si se metan, o sea, se metan a averiguar, pues ha variado entre 43 y 85. Ok. Ouch. O sea, digo, cuando buscas un EMPs en employee, arriba del 50% es world class, o sea, es de que te la estás volando, pero aún así, ver de repente fluctuaciones, dices, ay, güey, o sea, duele, ¿no? Y la verdad es que duele especialmente cuando dices, oye, acabamos de ver presupuestos ayer, estamos raspando, ¿no? Pero bueno, ¿sabes qué? Vamos a dar un incremento, yo creo que sí, o sea, lo hicimos este año, o sea, vimos un incremento y a los dos nos cayó el COVID, o sea, guau, padre, ¿no? Entonces, pero bueno, lo haces, ¿no? Y, pero después de eso te dio una encuesta de satisfacción con algún comentario, y dices, ay, bueno. Sí, pero la verdad es que. Te acabo de darte el beneficio, acabo de intentar hacer esto, y dices que no te gusta trabajar aquí, la verdad es que son anónimas, ¿no? O sea, entonces, pues esa parte, pues nada más has corajas con el viento, pero la verdad es que volviendo, no lo haces para sentirte bien, lo haces para realmente mejorar, ¿no? Entonces, y con un poquito de contexto, ¿no? Y por qué sí nos cambió el enfocarlo de forma diferente, o sea, hablando como las oficinas están certificadas al día y tienen en general buen ambiente de trabajo, ¿no? Pues ese lado está más o menos cubierto, siempre hay más por hacer, pero está más o menos cubierto. Luego, oye, pues es que no dan prestaciones, hombre, teníamos incentivos trimestrales donde llegábamos a las metas, nos íbamos a jugar gocha, nos íbamos a los go-karts, hacíamos una carnazada, albercada, siempre hacíamos algo, naturalmente, ¿no? Bonos de desempeño, horas personales para poder salir al doctor sin necesariamente andar pidiendo permisos y demás, ¿no? O sea, al final del año cerrábamos dos semanas y solo tomamos una parte de cuenta de vacaciones, ¿no? Capacitación pagada, oye, el certificado, pues sabes que si lo, si estudias y te lo, y lo pasas, te lo pagamos la primera vez, bicicletas para uso general, exposure al cliente, ¿no? O sea, ahora sí que no es de que no, tienes que pasar tres años para llevarte una junta, es de que te acabas de graduar, eres bueno, vente, güey, a la junta del cliente, y si eres un cliente bueno, en menos de seis meses estás llevando tú la relación, ¿no? O sea, pues esa parte está muy bien, o sea, ¿por qué hay temas? Pero sabes que nos dimos cuenta que hay muchas cosas soft que no estábamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, o sea, uno de los primeros cambios. me gustaría ver así como ejemplo. Sí, primer cambio. ¿Qué te puedo robar, güey? ¿Qué podemos robar? Primer cambio, güey, primer cambio. Antes teníamos un tema de coaching anual, ¿no? Que es muy tradicional, ¿no? Evaluaciones anuales, bla, bla, bla. Les empezamos a hacer cuatro veces al año, y al principio fue un, híjole, va a ser mucha pérdida de tiempo, inversión, pero no, o sea, ayudó, pero no fue nada más hacerlo cuatro veces al año, fue empezar a poner métricas, fue empezar a poner tablas, ¿no? Oye, tu competencia técnica es buena, mala, o superior, dependiendo de esta tabla, ¿no? O sea, todo por escrito, temas de competencias personales, por escrito, todo por escrito, ¿no? Y dices, oye, pero pues eso es una evaluación, ¿por qué la gente va a estar feliz de que le evalúen más? Más veces al año, ¿no? Dices, bueno, porque realmente la gente buena, los profesionistas valiosos, buscan retos, buscan crecer, buscan que les digan en qué quieren mejorar, o sea, ¿sabes? Es al revés, quiero que te des cuenta, quiero que te des cuenta que estoy, o sea, evalúeme porque quiero que veas que estoy haciendo cosas bien y quiero hacerlas mejor, ¿no? No quiero pasar desapercibido, el que lo hace mal es el que quiere estar ahí despistadón y que no lo vean. Y lo que buscas es que, oye, si estás haciendo algo mal, que te lo digan en el momento para que tú lo corrijas, no esperarte un año y decir, llevas ocho meses regándola. Sí, claro. No le ayudas a nadie, ¿no? Entonces, hicimos eso, empezamos a establecer y ponerlo por escrito, o sea, los rangos de los bonos, ¿no? Porque antes decíamos, no, pues nosotros lo teníamos en la cabeza y lo teníamos en Excel que nadie conocía. Entonces, todo el mundo creía que era una dádiva, ¿no, güey? O sea, esto es un bono, o sea, y te puedes ganar hasta tanto si te va bien, ¿no? Y empezamos a poner guías de uso de horas personales, bicicletas, capacitaciones, o sea, empezamos a documentar más cosas y realmente lo que hicimos, lo único que hicimos fue dar más claridad, mejorar la comunicación tal, ¿no? ¿Resolvió todo? No. O sea, mejoró, sí, sí mejoró. Hay muchas cosas de estas que te digo que todavía no están bien afinadas, pero simplemente el ponerlo por escrito y empezar a jugar es lo que te digo. Y por eso lo que decía, ¿no? O sea, lo de worth doing wrong, o sea, lo hicimos una vez y hubo quejas y hubo problemas y hasta hubo renuncias, ¿no? Ok, y bueno, pues por ahí no era, ¿no? Pero ya ahorita viéndolo, en retrospectiva, la verdad es que mejoró muchísimo todo. O sea, de como estábamos hace tres, cuatro años, mejoró muchísimo todo. Perdiste elementos, sí. ¿Dolió? Sí. Recibiste un par de metadas de madre en las orejas que no te las dijeron, pero las sentías, sí. Funcionó. O sea, va mejorando y es un trabajo continuo. O sea, volviendo, no se arregló, no se arregló. No, y a cierto punto se va decantando un poco, o sea, se va filtrando la gente sola, ¿no? O sea, si no estás dispuesto a hacer lo que estamos queriendo hacer todos, pues a lo mejor tienes razón, no es el lugar en el que tienes que estar. Nos pasó que alineara, es que yo soy buenísimo para esto, ¿no? Vos soy buenísimo y medio se la crees y pues estás en la corredera del día a día y de repente ya que lo ves en una tabla, dices que yo soy el mejor para esto. No, güey, están esta persona, esta persona, esta persona, esta persona que te sacan dos vueltas. No, no es cierto. Compruébamelo, ¿no? Ah, caray, no, pues tienes razón. Y pues la persona tiene dos o mejora, ¿no? Y lo que le va a ayudar a su carrera profesional aquí o en otro lado y nos va a ayudar a nosotros como empresa o como dices, no, mejor, me hago güey en otro lado. Sí, ¿no? Y ibas a decirme otra cosa, ¿no? Y ibas a decirme otra cosa. Sí, la otra cosa bien importante, la verdad que nos dimos cuenta es que el tema de feedback no lo teníamos. O sea, toda la vida habíamos hablado, ¿no? De sí, las puertas son abiertas y sí, dime las cosas a la cara y sí, pero te digo, desde la encuesta pasada ya tenía tantos años que las personas ya no creían que era anónima. La cambiamos, cambiamos de plataforma, cambiamos todo, ¿no? Le hicimos una plataforma, que no hay manera que tenga tracking, ¿no? Para que todo el mundo estuviera seguro de que es anónima, ¿no? Y de hecho, buscando el tema de feedback, o sea, por ahí de hecho me topé con el episodio de con Marta Román, ¿no? Colective, muy buena amiga también. Y la verdad es que como mexicanos, nos cuesta horrores. darlo, recibirlo, es difícil, no lo traemos culturalmente por ningún lado, o sea, es antinatural, o sea, dar feedback, ¿no? Ajá. y la verdad es que empezamos primero a hacerlo con el equipo gerencial. O sea, decir, a ver, no puedo exigirle a alguien que dé feedback, si mi equipo, o sea, mis gerentes, o las personas que están en contacto con ellos todos los días, no reciben y no dan feedback de forma adecuada, ¿no? Y la verdad es que, y deja tú que den, que nos den hacia arriba. Y aplicamos un ejercicio en las evaluaciones, les dejamos de tarea, ¿no? Las primeras veces, oye, trae tres feedbacks para a nosotros como personas y a Tri como empresa. Ok, ¿no? Y llegaban de que, no, pues yo creo que el café podría estar más ligero, pero está muy bien, está muy bien. No, 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 vamos a lo que va. Y ahí literal aplicamos una historia que la aplicaban en Toyota. No sé si la hacían aplicando, la aplicaban en Toyota. Los japoneses son peor que los mexicanos, ¿no? Ya es vos para todo. Sí. Y literal lo que hacían era, cuando había alguien nuevo, en su primer día le decían, al final del día vas a tener que dar feedback de un área de oportunidad. No de que está todo bien, vas a decir algo que está mal. Y había un cuadro de uno por un metro rojo en medio de la planta. Ajá. De al nuevo, al final de su jornada, lo iban y lo paraban, y se ponían el día en el lado, ok, da feedback. Y si no los convencía que fuera un feedback real, duro, ahí se quedaba el cabrón. Entonces, literal, pues ya platicando eso de que, ay, bueno, no, pues la verdad es que pum, y empiezan a salir cosas. Y te digo, nos tardamos como un año para que en las juntas con los gerentes, alguien dijera, digo, hay perfiles, hay personas que sí lo hacían más, hay personas que no lo hacían nada. Sí, no hay raza que abusa, ¿no? Y que ya todo lo encuentra al lado malo. Hay raza, digo, también, ahí hicimos una conversación hace poco, de qué, de cómo es el feedback, ¿no? O sea, no es una oportunidad de agredir. O sea, si no es accionable, si no es para algo positivo, es una queja, o es un ataque personal, ¿no? Pero bueno, entonces, nos tardamos como un año en generar esa dinámica donde pudiéramos aventar una idea y que alguno nos conté que era, no, a mí no me parece, a mí no me gusta, está fatal. Entonces, bueno, y ahorita estamos tratando de empezar a llevarlo al resto del equipo, ¿no? Pero está cañón. Yo ahorita, ahorita digo, hace una, hace tres días le pedí a la gente que, o sea, a un grupo de amigos que hicimos la maestría juntos, les digo, a ver, háganme pedazos y díganme cómo hacemos el podcast mejor. Así de que, díganme tal cual, ¿no? No me voy a ofender con ustedes, considero personas inteligentes, me gustaría que la gente como a ustedes les guste el podcast, díganme que, y nada más uno me ha dicho y no me dijo, o sea, y me dijo algo que dices, dime más, o sea, anímate a decirlo, porque, o sea, nos cuesta darlo, o sea, aunque nos lo pidan, nos cuesta, porque decimos, lo voy a ofender, o no va a aguantar, o va a sentir gacho, o va a haber pedo, y dices, híjole. No, y a ver, y tú tienes un arma secreta, por ahí, alguna vez leí un artículo tuyo que decías, pues a mí mi esposa me hace garras cada que pide. Es la encargada de subirme y bajarme la autoestima, depende de lo que necesite en ese momento. Que eso está bien, o sea, eso está bien, o sea, pero es necesario, te digo, ¿ya terminamos con el tema? No, o sea, nos queda un chorro de trabajo, o sea, como ejemplo, o sea, el NPS, tuvimos una plática difícil con el equipo hace unos dos meses, el NPS, la siguiente, o sea, que hicimos dos días después, ha sido los más altos que hemos tenido. Ok, wow, después de ser así, radical candor, o sea, duro, ¿no? Oye, y el peor que hemos tenido en NPS fue el del mes pasado. Va, pasa, ¿no? A seguir chambeando, o sea, no hay, no hay tema, ¿no? Ahora, y pasando a lo que digo, la sección de verdad es incómoda, ¿no? O sea, bueno, con eso, yo sé que no es un framework, ¿no? de empezar a trabajar, pero yo creo que lo primero sí es eso, o sea, realmente lo que pasa, y especialmente si estás en una posición de jefe, de líder, tienes mucho contacto al inicio, ¿no? O sea, tienes sensibilidad de las 5 o 10 personas, conoces a su perro, a su mamá, a su novio, a su ex, o sea, conoces a todo el mundo. Ya cuando empiezas a tener niveles, dejas de tener esa sensibilidad. Entonces, tu gut feeling realmente es engañoso, porque si funcionaba, ya no funcionaba, ya no recibe el mismo input que tenías antes. Entonces, sí necesitas otras estrategias para recibir información de una manera más directa, y te encuentras cosas que no te gustan. Y ahí ya será decisión, pues, hacer un cambio o no hacer un cambio, ¿no? Y la verdad es que, digo, nosotros estamos contentos porque funciona, o sea, nos ha ayudado a mejorar cosas que sí realmente eran un blind spot enorme, ¿no? Pero digo, es chamba diaria, ¿no? Y ahí nada más también pasándola para las personas que están del otro lado, que toman la decisión y dicen, no, no, haces mucha chamba, y está de flojera, y no funciona. La verdad es que pasando a la sección de verdades incómodas, o sea, ¿por qué hacemos eso como compañía, ¿no? O sea, ¿por qué la atención, la inversión, el esfuerzo de no una, sino de repente varias personas? Realmente es una porque realmente nos importan nuestros consultores, ¿no? O sea, todo el mundo dice, aquí el capital más valioso de la compañía es el capital humano. Back it up, wey, o sea, ¿y qué estás haciendo para eso, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? O sea, ¿y por qué pensamos así? Uno, porque así en general somos los socios, la verdad. O sea, dos, forma parte esencial del propósito de la empresa, ¿no? De mejorar la calidad de las personas. No puedes andar predicando, ya sabes, en casa ajena, si adentro tienes un montón de temas, ¿no? Y tres, porque el hecho de hacer todo esto ayuda a la productividad, a la retención, a que las personas sean más felices, a que las personas quieran seguir creciendo y eso finalmente nos ayuda a generar más impacto como empresa, ¿no? O sea, decir un mentor, por lo que hacen ustedes, todo lo que hacen genera impacto positivo y mientras más hagan, genera más impacto positivo. Entonces, una responsabilidad de hacer más y cada vez más. Y no podemos ser más dos personas o ocho personas o diez personas. estamos que todo el mundo reme al mismo tiempo, ¿no? Entonces, digo, eso nos ha ayudado muchísimo. Perdón. Oye, ¿pero con qué empezarías? O sea, y voy a recapitular, ¿no? Empezamos diciendo que no hay una misión terminada, ¿no? Siempre es un trabajo en proceso y se va perfeccionando y perfeccionando y es una constante evolución. Hablábamos de que hay componentes duros que impactan en la cultura y componentes suaves, eso es lo que estamos hablando ahora. Mencionaste un montón de cosas que pudiéramos hacer, entre el tema de las encuestas, el tema del feedback, el tema de decirnos las cosas tal cual, etcétera. ¿Con qué empezarías? Si tú vives que decirme, mira, y piénsalo así, dime a mí que estoy empezando, ¿qué cosas tengo que tener implementadas que dices antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Alguna vez yo escuché cuando estábamos empezando de mentes, me decían, mira, algo que tienes que hacer en una empresa digital es empezar tu newsletter desde el día cero, a recolectar correos. Aunque no sepas qué vas a hacer con ellos, te vas a arrepentir en cinco años porque no empezaste antes. Una pregunta similar a eso, es lo que quiero que tú me digas, a ver, si no empiezas a hacer esto hoy, aunque te cueste, aunque te quite el tiempo, aunque lo que sea, estas son tres, cuatro, cinco, las cosas que quieras decir que deberíamos empezar desde hoy. Ok. Bueno, también, híjole, y me choca, perdón, pero voy a usar un depende aquí. Realmente depende de en qué fase estés. O sea, si eres tres, cinco empleados, eres 20, 30 o eres 200, son diferentes cosas, ¿no? Vamos a pasar de ocho a quince empleados. De ocho a quince, de ocho a quince necesitas empezar a tener estructura. O sea, no estructura organizacional, no dependencias, pero necesitas empezar a tener cosas, firmes, donde puedas empezar a pivotear, donde puedas empezar a jugar. Eso nos pasó a mí. Yo lo vi cuando estaba en Michael Page, me tocó ver el crecimiento de dos oficinas, y realmente cuando tienes un crecimiento de ocho, diez personas a veinte, veinticinco, treinta, ahí es cuando todo implosiona y se vuelve a crear y demás. Pero mucho es porque no hay cosas en firme. Te digo, antes, pues todo el mundo conocía al uno, que fue la fundadora, y todo el mundo era amigo de ella. Y ya sé que le gusta, ya sé que no le gusta, ya sé que esto empezó por esto, ya sé que esto se hace por esta razón. Así es. Pero ya cuando eres veinte, veinte, treinta personas, no tienes idea. Entonces necesitas empezar a dejar cosas por escrito, necesitas empezar a dejar planes, necesitas empezar a hacer cosas. Para mí sí es importante empezar por un tema de propósito, o sea, qué le estamos tirando, y realmente vivirlo, y de ahí empezar a desencadenar, nosotros ni siquiera tenemos políticas tan firmes, tenemos más bien guías, o sea, para, oye, pues, ¿cómo me debo de comportar bajo esa situación? Pues, ¿te puedo hacer un ensayo de veinte páginas, o te puedo poner una frase, y empezar a darle vueltas, y vueltas, y vueltas? Nosotros nos quitamos de políticas, generamos una cosa que nos da nueve guías, y sobre esas nueve guías es, una frase, la descripción de la frase, y cuando tenemos un coaching, cuando tenemos un problema, cuando hemos dado de baja personas por tema de faltas, nos agarramos esa, mira, la guía cinco dice esto, ¿la estás cumpliendo o no la estás cumpliendo? No. Ok, estás mal, ¿verdad? Sí, perfecto, ya. Pero ya no es, yo te dije, ¿te acuerdas aquella vez en la carne asada que te mencioné? Ahí está, está por escrito, entonces lo importante es empezar a poner cosas por escrito, y van a brincar muchas cosas, o sea, también, cuando éramos 10, 12 personas, implementamos un sistema, ¿no? Donde era más de gestión de tiempo, de actividades, y de repente brincaron personas que decían, híjole, esta persona, pues sí es buena, pero no está haciendo la chamba, pero ya no llegas con yo creo que tú no, sino digas, mira, aquí está bien, parece. Y volviendo, ¿por qué tienes que ver cuándo lo haces? Porque si lo haces cuando eres dos personas, pues estás perdiendo el tiempo y estás jugando la empresita, ¿no? Si lo haces cuando tienes 200 personas, híjole, ya te llevas un poco tarde, ¿no? Entonces, cuando estás dando este crecimiento, donde tú dejas de conocer personalmente a detalle a todo el equipo, ahí es cuando necesitas empezar a poner estructuras, porque si no vas a estar derrapando, no vas a avanzar nunca. Entonces, estructura, propósito, claro, o sea, dentro de la estructura va a tener un propósito que todo el mundo entienda, o este tipo de guías o políticas, sistemas donde puedas medir la productividad, que puede ser algo tan sofisticado como los asanas, mondays, etcétera, o algo de alguna otra manera. ¿Qué más? Un canal de comunicación, claro. Ok. O sea, necesitas empezar a desarrollar un canal de comunicación que a ti como tomador de decisiones te permita recibir información real, no la información filtrada, porque si tienes suerte y tu gerente es straight shooter y no te tiene miedo y demás, va a llegar y te va a decir, a ver, me está llegando la queja allá abajo que esto que tú la regaste en la junta pasada. Si tienes eso, quédate con esa persona, es un regalo, pero normalmente, especialmente, por ejemplo, si es la primera vez que la persona tiene un puesto con personas a cargo, va a decir, si llego a eso, me va a pensar que no estoy sabiendo controlar mi equipo y entonces me va a correr a mí, entonces mejor no le digo nada, le digo que todo está bien y haz de cuenta, nomás se va fermentando el problema hasta que explota. Entonces, es que puede ser una encuesta, puede ser un buzón, puede ser un me voy a comer con las personas una vez al mes. O sea, alguna forma de que la información sí te llegue de forma clara y sin filtrar. Porque si no, de repente se te está incubando un problema, de repente explota y tú de dónde salió eso. No, lleva meses, nomás que como, porque volviendo, o sea, y para eso sí necesitas algún canal, o sea, que pueda cortar, no? El tema, el tema burocrático, no? Me gusta. Alguna otra cosa que digas tienes que implementar hoy, que si no va a valer madre después. Hijo eso. O sea, la verdad es que es empezar, es empezar y sí hacer un medio planecito. O sea, no hacer un plan a un año de todo el tema. Si es importante no llegar como el jefe, no? O sea, a mí me tocó vivirlo y luego me tocó que me lo dijeran de que no, hombre, es que luego me da pánico que los jefes o los directores vayan a una conferencia porque llegan con el flavor of the month, no? Hoy vamos a hacer paga, y empiezan a disparar para todos lados. Como ellos no lo implementan, nomás avientan el paquete y luego como la dirección de ese proyecto acaba, pues en otro lado, luego dicen, no, 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 no lo supiste. No, sabes que no funciona. Va y pum. Y luego, oye, pues metimos un mes, dos meses de chamba y de verdad, así agitamos el avispero, no? Y no nos vamos. No, entonces, o sea, esa parte sí es despacio, pero sí es, ok, vamos a hacer esto y estoy seguro de que tiene que funcionar y vamos a hacer que funcione. Y una vez que ya funciona esto, ok, ahora sí, me muevo a lo que sigue. Ok. Pero construye sobre bases, o sea, no te avientas a decir, somos un startup y mañana vamos a un startup de Silicon Valley fondeado y con consulta. No, no, espérate. O sea, tienes que irte paso a paso, pero sí dejando cosas firmes, porque esas te ayudan a anclar más cosas a la cultura. Porque dices, oye, a partir de mañana, díganme las cosas de neta. Eso es, dependiendo del equipo, te puedes tardar un mes o te puedes tardar dos años. Entonces, sabes que ese es a largo plazo. Bueno, qué más puedo hacer en el Inter, no? Entonces, vas creciendo así. Y la verdad es que hay cosas que cambian y cosas que no. O sea, por ejemplo, con el no que hay policy nos emocionamos y dijimos, sí, 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 vamos, ya vamos a quitar el pastel, no sé qué. Ya lo íbamos a hacer. Dijimos, a ver, espérate, a nosotros no hace sentido. Vamos a mandar una encuesta. Pum, mandamos una encuesta. Oye, por poco nos cuelgan. O sea, no, no, sí queremos pastel y no sé qué y la, la, pero, pues, ¿por qué puro pastel gordo? No, también que haya roscas de verduras, también hay roscas. Ya hay roscas de verduras. Ok, ok. Pero el pastel sigue, ¿sabes? Entonces, es un trabajo y volviendo, algo que ahorita es importante, tenemos un equipo joven, ¿no? O sea, probablemente el día de mañana alguien diga, no hombre, ya tengo tres hijos, ¿no? Hipoteca y demás, mándame el cheque. Ok, en su momento lo cambiaremos, ¿no? Pero, pero sí, o sea, es como dices, depende de la etapa en la que estás, es donde has sentido o no has sentido hacer algo. Así es, y es un tema, o sea, lo importante es sí definir claramente a qué quieres lograr con eso. O sea, no es implementar Monday por implementar Monday y es, lo que yo busco es tener visibilidad, es ver que la gente se chambea, o es ver, o sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Para realmente poder cerrar el ciclo del proyecto y decir, ok, ¿cumplimos el objetivo? No. ¿Por qué no lo cumplimos? Pues porque la herramienta no era, ok, entonces cambio la herramienta. ¿Sabes qué? La herramienta sí es, pero no se implementó bien. Bueno, vamos a volver a implementarlo. O sea, es realmente darle vuelta. Oye, ¿y cómo le haces? O sea, bueno, tengo dos dudas, voy a ver, ¿cuál digo primero? Ok, ya sé cuál te voy a decir primero. Y te voy a agarrar en curva, porque no es algo que te ha hecho que te iba a preguntar, pero, ¿qué cosas podrían aplicar ahora que mucha gente está haciendo home office? O sea, ¿qué tipo de prácticas has visto tú que hacen sentido decir, ok, bueno, si vas a entrar en lo del home office, o si no te queda otra más que hacer esto, encárgate, ya sea como empleado, o como, o como, gerente o dueño o dueño, lo que tú quieras, que esto suceda? Sí, ¿sabes qué? Nosotros éramos renuentes al home office, 100%, o sea, lo hicimos con una persona que por temas ahí tuvo que vivir puero unos meses, y fue así de, híjole, nada más, porque si no sabemos que vas a renunciar, ok, bueno, vamos a hacerlo, o sea, no, o sea, era, era no, no rotundo, y de repente en cuestión de dos semanas fue, paradigmas por la ventana, todo el mundo a sus casas, como que ahora tiene, ¿qué si nos dimos cuenta? Nosotros trabajamos bajo Scrum, ¿no? Que es una metodología de IT, ¿qué nos dimos cuenta? Le tuvimos que dar un par de ajustes a Scrum, o sea, porque antes como era diario, y como el equipo se veía entre sí, y pues estaban uno al lado del otro, cuando alguien decía, estoy avanzando en el modelo, podías ver si sí estaba avanzando o no estaba avanzando, ¿no? Pero con la incertidumbre de que no te veo, no veo si estás trabajando, no veo en qué estás trabajando, si de repente me dices tres días a salir, lo estoy avanzando en el modelo, pues no sé si estás trabajando o no, ¿sabes? O sea, entonces, y eso es both ways, ¿no? O sea, si la persona está chambeando, porque está bien complejo, imagínate generarle la desconfianza a alguien injustamente que no estás trabajando, entonces lo que empezamos a poner es decir, ok, cuando dices estoy avanzando, quiero detalles, o sea, estoy avanzando hasta llegar al punto de, pa, cero, al día mañana, oye, voy a avanzar ahora, porque ya terminé esto, voy a avanzar a este otro punto, pa, oigan, me tuve que regresar, porque me cambió, no sé qué, o sea, realmente con santo y seña, con lo cual, las juntas de la mañana, pues, se volvieron un poco más largas, porque son más detallosas, sin embargo, eso nos ayudarnos cuenta si sí estamos avanzando o no, y la verdad es que por ese lado, la transición fue mucho más ligera de lo que esperábamos, o sea, tiene sus retos más hacia cultura, más hacia temas de ambiente, muchas otras cosas, pero, pero funcionó, o sea, pero es volviendo, porque ya teníamos, la verdad es que mucho preparado, o sea, pero lo importante es decir, ok, no te voy a hacer trabajar por horas, o sea, a pesar de que sí te pido que subas horas al sistema de Scrum, por un tema también de ver, híjole, si se me está saliendo de control algo o no, pero sí es importante decir, queremos lograr esto, y queremos lograr esto, y queremos lograr esto, entonces con eso te das cuenta de que realmente la maquinaria está avanzando, y volviendo, puedes realmente valorar a la persona que es muy chambiadora, pero poco vocal, de los cuales hay muchos, y puedes también valorar objetivamente a la persona que te vende sueños, y que te dice no sé qué, y no hace nada, volviendo, no es perfecto, es mucho más sencillo tener a la persona en frente, pero la verdad es que el tenerlo, y lo tenemos en un Excel compartido a todo mundo, que se vea diario, donde todo mundo pone que va a ser en bien, oye, ¿qué es tiempo invertido? Sí, sí es tiempo invertido, creemos que es tiempo de un invertido, sí creemos que es tiempo de un invertido. Esa es la segunda pregunta que te quería hacer, ¿cómo le haces? O sea, porque también hay día pasada, por ejemplo, cuando yo estaba en una empresa, decía, es que me tardo más, en llenarte tu tabla que me pides, a ejecutar las cosas, hoy, que estoy del otro lado, también entiendo, lo mucho que para mí sirve, que me digan dónde están, porque me ayuda a tomar decisiones, y decir, ok, le damos por acá, o no le entramos porque estamos tardándonos, o lo que sea, pero, en general, lo que, el balance, ajá, y lo que quiero preguntarte ahora es, ahora de este lado, como, su encargado, o responsable de hacer que esto, llegue a, a un fin, o sea, otra vez tengo el tema de, o me detengo, a explicar, me detengo, a, a, a generar estas estructuras, y demás, o sigo dándole, y sigo dándole, y sigo dándole, o que vamos como, como le haces tú, para dedicarle el tiempo, como le haces, o que le sugieres para, ok, ahí te va, dos cosas, dos, 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 dos comentarios, el primero, por ejemplo, es, es revaluar las herramientas, por ejemplo, nosotros manejábamos Scrum, para toda la oficina, equipo comercial, equipo administrativo, equipo operativo, lo mismo todos, nos dimos cuenta, que el equipo comercial, el equipo administrativo, la metodología, que es la razón de ser, o sea, la razón de ser, no es subir horas, el tema es cómo trabajar, para que sea más eficiente, y más dinámico el asunto, no estaba sirviendo, para administración, y operaciones, digo, y administración, y ventas, inclusive nos quitaba, más tiempo, porque eran actividades, muy chiquitas, pues tenías que meterte, crear la historia, subir los puntos, moverla tres veces, y no sé qué, y luego como que ya lo bajabas, a un Excel, para poder hacer un análisis, ¿no? porque la dinámica, de trabajo, y el tipo, entregarles es súper diferente, a las operaciones, lo cambiamos, dijimos, ¿saben qué señores? a partir de mañana, hay un Excel Drive, Office 365, abierto, pum pum pum, oye, jaló muy bien, entonces esa parte, digamos que rompimos el tema, ¿no? y esa fue una decisión personal, de decir, oye, pues prefiero aventarme el round, diciendo, sorry, pero pues si voy a dar diferenciación, entre los equipos, ¿no? y ahorrar todas esas horas, de cat monkey, ¿no? a las personas, a ese tema, y, hijo, el segundo ejemplo, se me, se me, se me fue, ¿de cómo hacer tiempo? o sea, ¿de cómo le sé para organizarme? para qué va primero. Ok, ¿cómo hacer tiempo? Ahí te va, ahí te va, esa también está buena. Yo, ahora es que realmente, al inicio de mi integridad, traí como, más como consultor, ¿no? Entonces empecé a hacer, ahora sí que temas de consultoría, porque pasa mucho eso como jefe, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que mejor que pase, y sí, ahí ves que efectivamente, tienes que hacer tú que pase, o sea, el domingo estuvimos, hasta las 3 de la mañana, haciendo algo, ¿sabes? Y, oye, ¿por qué no lo delegaste efectivamente? Pues, porque no pude, ¿no? Y tenía que salir, o no dio el tiempo, la vida o la cabeza, pasa, ¿no? Pero el tema es, si a veces se necesita darse, o sea, salirte un poquito. Yo lo que hice en su momento, fue una, literal, una matriz muy tonta, muy, muy tonta, donde por un lado, era, ¿qué tan importante es que lo haga, por ejemplo, Diego, ¿no? Más y menos, ¿qué tan importante es que lo haga yo? No, ¿qué tan importante es la acción? Sí. ¿Qué tan importante es que lo haga yo personalmente? Oye, si voy a entrevistar a alguien para mi post, desde ahorita, no hay nada, yo, eso es arriba, no hay, no me puedo clonar, ¿no? Y, por otro lado, lo más básico del mundo, horas. Y, de repente, y rebotarlo con alguien, ¿por qué? ¿Qué pasó? De repente, estoy hablando así de 3, 4 años, ¿no? Oye, de repente, así había un chunk de actividades que se llamaba revisar reportes, y me tardó 3 horas por reporte, ¿no? Y le decía a mi esposa, socia y demás, Lourdes, le decía, ¿por qué estás revisando tu reporte? Híjole, es que el inglés, yo tengo el mejor inglés de la oficina, ¿de acuerdo? sí, pero, ¿qué tan importante es que lo hagas tú? No, es que si tuviéramos a alguien con buen inglés, pues lo revisaría, ¿a poco no hay nadie en toda la oficina? Pues sí, con el conocimiento técnico, sí, sí, hay un par de personas, ya, mañana no reviso un reporte, no, espérate, no, 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 la calidad y no sé qué, y le dije, bueno, no avientas el paquete, o sea, lo vas delegando, ¿no? Haces un par de pruebas y ya, oye, fueron, te lo juro, como 10 horas a la semana, así, 10 horas, y sí, el hacerlo, o sea, te tardas, o sea, hay veces que sí necesitas un pequeño zape, y ahora sí que dejar de ver el árbol y salirte a ver, a ver el bosque, me pasó en mi primer trabajo, teníamos, teníamos una actividad, ahora sí que esa es la parte de ingeniería industrial, que no puedo, o sea, esconderla, estaba en mi primer trabajo, había una actividad que todo el equipo, que éramos un equipo de 4, 5 personas, le dedicamos entre media hora y una hora a recibir llamadas, mandar correos, hacer contactos, o sea, así, ¿no? Y llegó un punto donde dije, oye, esto es un aburrado, o sea, estamos dedicándole demasiado tiempo a trabajo de call center, ¿no? A ver, entonces, ¿por qué no funciona? Pues es que no está claro qué paso sigue, entonces a cada paso nos marcan, de que, oye, ya lo voy a mandar de Brasil a no sé dónde, entonces, ¿quién lo recibe? No sé, deja de ver igual. Y así, ¿no? Oye, pues le metí una vez, 2, 3 horas, a literal sentarme con los responsables, vamos a hacer un procesito de flujo de trabajo, vamos a dejarlo así, 2 horas, 3 horas. Oye, me regañaron, de que porque andaba haciendo cosas y organizando juntas, la verdad es que me faltó inteligencia política, que no muy honesto, pero, después de eso, ya, se acabaron las llamadas, o sea, recibíamos una al inicio, una en medio y una al final, a lo largo de 6 meses por proyecto, no hombre, nos quitó una cantidad de chamba, entonces ya con ese ejemplo dices, a ver, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿cómo mi semana se distribuye? y sobre eso empiezas a agarrar y quitarte paquetitos, y quitarte paquetitos, y dices, ¿toma tiempo? Sí, sí toma tiempo, pero es cuestión de, oye, ¿cuál es mi retorno, güey? Una semana, un mes, seis meses, mi retorno en tiempo, y sobre eso, pues te vas de arriba para abajo, perfecto, es práctico, ¿no? Buenísimo, a ver, ¿qué nos falta ver? La verdad, la verdad es que, abriendo, temas hay, o sea, mi recomendación es, o sea, échense el de Work Rules, o sea, vale muchísimo la pena, pero realmente lo más importante es sí estarse cuestionando temas, o sea, yo no me agarraría ningún framework fijo, o sea, nosotros funcionamos muy diferente a una compañía de IT que hace servicios, oye, es que son consultores, sí, tenemos perfiles diferentes, valores diferentes, dinámicas diferentes, ¿no? Alguien que decía, no hombre, consultoría, offer out, que tengas rotación del 30%, está chingón, no, güey, no, 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 o sea, nosotros nos tardamos uno o dos años en que una persona pueda resolver todo un tema, ella sola, entonces es un proceso donde, donde no, queremos que la gente se quede, o sea, y aparte ni siquiera, ni siquiera somos así de sanguinarios, ¿no? ¿Por qué vamos a adoptar algo que alguien dice que está bueno? o sea, entonces, realmente varía mucho, o sea, todas estas medidas que tienes que hacer, y esa es otra cosa bien importante, es una regla bien importante, aunque seas una compañía de 200 personas, y lo decía este, el No Cake Policy Man, ¿no? Andy, que decía, todas las, todas las dinámicas, todas las cosas que hacemos que parecen de cultura, no hay una directora de recursos humanos, no, dice, yo las driveo, y en cuanto pueda, las agarra alguien, y dejo de yo meter mano, o sea, si la dinámica, el cambio cultural, la nueva política, proceso, lo trata de impulsar el de recursos humanos, no hay nada, pelado, sorry, pero tiene que, o sea, tiene que estar convencido la cabeza, o sea, la cabeza del área, o la que, el que toma las decisiones de ese, tiene que estar convencido, o sea, si no, es sufrimiento y pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, y eso es, volviendo, o sea, si me dices, oye, yo, ¿qué puedo hacer? Que tú de repente digas, ok, me convencí de que esto es un pedo, tengo que arreglarlo, ¿me le voy a dedicar tiempo? Sí, pues híjole, cuando me vaya de vacaciones, yo pensaba echarme un libro, ponerme al día, pues bueno, le voy a dedicar, o sea, literal, todas esas dinámicas, las primeras, no las primeras, todavía, eran a veces de fin de semana, ok, bueno, de vámonos a la oficina el sábado, domingo, unos cafés, un desayuno a gusto, ¿no? O sea, sin presiones, sin nada más que hacer, y vamos a empezar a darle al whiteboard, pa, 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 y de repente, oye, esto está padre, esto está padre, y luego lo rebotábamos el lunes con el equipo, oigan, queremos hacer esto, ay, 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 de que, no, miren, ah, ok, tienes razón, ¿no? Y ya, entonces, seis iniciativas, te casas con dos, y ya, o sea, pero, para mí lo más importante es, ponlo por escrito en algún lado, ponlo por escrito, y sobre eso itera, ¿no? Perfecto, Enrique, si alguien dice, ok, va, te la compro, me gusta, me sirve, quiero seguirle dando a este tema, ¿dónde más puedo aprender? O sea, si es algún recurso, algún libro que recomiendes, sé que recomiendas este, este de, de Worth Doing Wrong, pero, ¿alguna otra cosa que digas, clávense en esto, chequen este autor, etcétera? Mira, la verdad es que, a veces ni siquiera, perdón, ni siquiera son libros, o sea, si te metes a buscar temas de, de cultura, o sea, seguramente hay, hay muy buenos, la verdad es que no me he leído todos los libros de cultura del mundo, pero si te metes a ver temas de cultura de compañías exitosas, ¿no? O sea, de Netflix, por ejemplo, por ahí un slideshow increíble, ¿no? Que dice, ¿cómo son ellos? Y por qué son ellos? Y por qué toman las decisiones de sí. Y volviendo, lo más importante es, o sea, empezar a leer, o sea, realmente con estos temas soft, yo siempre uso la idea de que, si no tienes nada de idea, el libro que leas te va a cambiar, te puede cambiar la vida. Y puedes decir, ¡guau! Esto está increíble. Si te vas al libro más avanzado del tema, probablemente sea mucho y digas, es una locura, nunca va a volar, y no empieces. O sea, lo importante es, agarra tu libro, lee, escuchas un podcast, te metes a leer tantito y salen más ideas, porque realmente muchas de las ideas no son nuevas. O sea, y por ejemplo, cada que todo el mundo se queja de los millennials, ¡ah! es que los millennials, dicen, pues, ¿qué buscan los millennials? Oye, buscan trabajar con propósito, buscan trabajar, o sea, una compensación buena, buscan desarrollarse, ¿no? Buscan un balance de vida y de trabajo. No son cosas raras, son necesidades humanas, ¿no? Claro. Y dices, oye, como empresa, si a la persona le doy un propósito y con eso va a trabajar mejor, entonces voy a tener personas que trabajan mejor para mi empresa. En otra probablemente no tanto, pero en mi empresa van a trabajar mejor. Entonces, ¿vale la pena por un propósito? Claro, vale la pena por un propósito. Oye, poner objetivos. Quiero personas que vengan a calentar el asiento o quiero venir con personas que hagan que las cosas avancen. Entonces, les voy a poner objetivos y estoy cumpliendo, digamos, este tema de millennial, pero me estoy ayudando como empresa. Oye, ¿por qué voy a seguir formando y desarrollando personas, ¿no? O sea, hay una frase viejísima, creo que de Richard Branson, que decía, ¿qué pasa si no los formas y se quedan, ¿no? Sí, sí, que te decían, ¿qué pasa si les pagas educación o formación y se van? Pues está peor que no los pasen? Que no se queden. ¡No se queden! ¡Claro! Entonces, oye, es una necesidad millennial, pero bien enfocada como empresa. Te ayuda, o sea, te ayuda a seguirte desarrollando. O sea, mira, para darte un ejemplo, lo que, o sea, no te puedo dar un número exacto, pero de 2015, 2016, a 2018, 2020, incrementamos cero el headcount, ¿no? Porque fue fluctuando realmente, e incrementamos muchísimo el número de proyectos. O sea, pero una cantidad fuerte, fuerte, fuerte. ¿Qué nos permitió eso? Invertir más en capacitación, subir salarios, crear mandos medios, mejorar las oficinas. O sea, es inversión propia, ¿no? O sea, entonces te digo, muchas veces es escuchar a tu mercado. Oye, yo tengo puros programadores. Oye, ¿qué les importa a mi tipo de empleados? Que tenga una máquina de gamer aquí en medio de la oficina para que pongan... Dale, ponla, güey. ¿Sabes? Y si yo pongo una máquina de gamer aquí, probablemente la volteé a nadie. Digan, ¿y eso para qué sirve? O sea, realmente ahí sí tienes que escuchar lo que buscan tus personas, ¿no? Y sobre eso irle pegando, ¿no? Irle mejorando. Perfecto. Enrique, le dejamos. Te agradezco un montón. Gracias por tu tiempo. Y nada, ¿algo con lo que quieras cerrar? Nada, o sea, realmente para mí esto es un... Es animarse. Es animarse, es echarse el clavado al agua fría y seguirlo trabajando. O sea, seguirlo trabajando realmente la responsabilidad de un director de empresa, ¿no? Es esa. O sea, es que las cosas pasen. Y si de repente se te va alguien y tú tienes que ejecutar y barrer, te toca barrer. Pero si el día... Pero preferencia, trae alguien que barra y tú dedícate a esto, ¿no? A pensar un poquito más adelante en hacerle cómo las personas puedan seguir creciendo tu compañía, se puede seguir desarrollando. Y esta parte es un tema fundamental. Somos personas, ¿no? Somos máquinas, ¿no? Y volviendo, o sea, me encantaría decir que ya todo está rosita. No, no está rosita. Pero está en trabajo. Y de eso se trata. Hasta aquí mi episodio con Enrique Motola. Espero que te haya gustado. Y si es así, por favor, déjame like, suscríbete y compártelo con alguien a quien me pudiera interesarlo. Y déjame en los comentarios qué fue lo que más te quedó en este episodio. Te vas a ver como repaso a ti. Y para quien sea que llegue a ver este episodio después, vas a ver en qué fijas. Bueno, un abrazo. Y te llevo más razas. Nos vemos en el siguiente episodio. Te vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.